Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 15 de mayo del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 6, 6, 7, 4, serie 0, 2, 6. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.